Yeah, Hornet Herrera Es el Robster Loca Escuela Clan Ah, ah, ah Dice Y no hay manera que deje lo que quiero solo porque unos quisieran Saben que en esto sigo y no lo dejo por cualquiera Me valen tres kilos lo que digan de mi allá afuera Y que me baten bueno fuera No hay manera que deje lo que quiero solo porque unos quisieran Saben que en esto sigo y no lo dejo por cualquiera Me valen tres kilos lo que digan de mi allá afuera Y que me bajen bueno fuera No hay manera que frene, que mi ilusión la truene Hay dos que tres envidias que no quisieran que pegue Pero oigan mis nenes, estoy hasta en mis genes Será tanto y si son mío por la envidia que tienen Porque no comprenden que aquí hay niveles Y ni si ocurre a frenarme que mi flow no se detiene La vida que yo llevo así me gusta pues que tiene Usted mi bala suya no se metan, no debe Tomen un poquito de estesón pa' que vean lo que es Tener un buen K-Hobby sin tener palancas Mi flow los opaca, bastan dos, tres líneas pa' dejar los cabras No saben ni hablan, mejor que se abran Que mi tiempo es oro y ya no lo pierdo y lo digo Sin tantas palabras Y no hay manera que deje lo que quiero Solo porque unos quisieran Saben que en esto sigo y no lo dejo por cualquiera Me valen tres kilos lo que digan de mi allá afuera Y que me bajen bueno fuera No hay manera que deje lo que quiero Solo porque unos quisieran Saben que en esto sigo y no lo dejo por cualquiera Me valen tres kilos lo que digan de mi allá afuera Y que me bajen bueno fuera Ya no hay manera de que puedan detenerme Todos esos que en el suelo quieren verme Su envidia crece y crece El solo te destroce Su historia hoy se termina con esta esencia mágica Que genera esto que si es buena música Se han quedado boquiabiertos Por el compás de mis parlamentos Por el compás de mis parlamentos Lo lamento Es el roster y la loca escuela clan represento Loca escuela clan represento Muy manera que la vida Y que me bajen la vida Y que me bajen bueno fuera Que genera esto que no lo dejo por cualquiera Me valen tres kilos lo que digan de mi allá afuera Y que me bajen bueno fuera Ando en mi cuerpo No hay manera que deje lo que quiero Solo porque unos quisieran Saben que en esto sigo y no lo dejo por cualquiera Me valen tres kilos lo que digan de mi allá afuera Y que me bajen bueno fuera No hay manera Solo porque yo no quisiera Solo dejo por cualquiera Me van De mi allá afuera Y que me bajen bueno fuera Que deje lo que quiero Saben que en esto digo y no lo dejo Tranquilo lo que digan Y que me bajen bueno fuera